Ay, loco basurero que hay aquí, de veras. ¡Sulva! ¿Vení? ¿Qué pasó? Mirá, vos que nos echó limpieza. Bien, pero... Antier, ¿dice? Bien, Antier, no hombre, ponete a Gerardo, buen hombre. ¿Cómo voy a hacer? Imagínense, ay, que ayúdenme, mejor. Ayúdenme, ¿cómo te voy a ayudar yo? Imagínate que tenés que hacer todos los pisos y ni siquiera has lavado los tracos. ¿Pero los tracés le tocan a usted ahora? A mí, si vos son la sirvienta, no yo. Es que mire, pues, cuando repartimos el trabajo, terminamos más rápido, hacemos el almuerzo y todo. No, es otra vez entonces, porque no, ahorita no tengo tiempo. Por eso te dije que barrieras eso, porque mira, ahí al otro lado también está sucio. Y tenés que barrieras, porque acordate que ahora viene la gente aquella y van a venir a ver la casa. Ay, es que nos ayuden a hacer limpieza. Pues sí, mira, acuérdate que... Pero ahí andas bien arregladita, mira, y ahí te gusta andar toda arreglada. Pues sí, entiendo, ¿cómo voy a venir yo aquí? Me voy a presentar tan poco, o sea, si hago la limpieza y todo. Pero no me voy a venir toda chavetada como... Pero tampoco vas a venir así toda arreglada. Imagínate, ensucias el vestido, tras que me ha costado caro ese vestido que te compré. Por eso me puede comprar el otro, que... Ah, mira, aquel floreito que estaba allá, que vimos, aunque el día estaba... Ah, sí estaba bien bonito, va. No, hombre, y a mí me dan ganas de comprarme uno también. Ajá, es de comprar uno, las dos, para andar así como las dos iguales. Ajá. Es de unos huevitos, unos fritos, así. ¿Yo? Sí, usted me cocinaba. Te voy a hacer algo, recome. Mira, que desorden tenés todavía aquí. No, hombre, ya en serio, ponete a hacer algo. Dime, le hagamos algo. Usted recoge los trates y yo los hago. Recójalo. Aquí en el suelito los puede echar, mire, ahí hay varios, varios... No, eso, pero que no, hombre, que ya en serio, mira, no has llamado nada. Toda la basura tenés aquí desde ancianos, mira. Por eso le digo, pero es que usted aquí pasa y tampoco hace nada. No, pero yo lo paso todo el tiempo aquí, mira, lo usaste, están sucios. Ayúdeme, patróncita, mire que... Ayúdeme, no, hombre, mira, y mira, la licuadora hasta allá se arruinó porque no la usas. ¿Usted no la usa? ¿Cómo es que ella se había querido aquí? Por eso, pero vos en la sirviente tenés que usar su cuerpo. Hoy vamos a cocinar para que te mande a comprar la comidita. Buenos días. Ay, ya te voy a dar a cocinar. Buenos días, patróncitos. ¿Qué tal? Pues mira con esta muchacha porque no ha hecho nada. Mira los trastes tan sucios. El puño basura que dejamos ante el día, ahí está. Y yo creo que ella me tiene que ayudar, si a ella le conviene. Pero si como que ella, si usted es la sirvienta, le estamos pagando a usted para que haga todo eso, para que ella descanse. Pero ella vive aquí también, ella es la dueña de la casa y ella tiene que ayudarme a hacer algo, va para producirla aquí. ¿Usted tiene que ayudarme? Sí, pero no todo el tiempo y acordate que yo a veces trabajo. No, y a usted le conviene ayudarme, ¿sí acuerdas? Todo tiene su ordenado aquí. Mira el taladro donde se lo tiene, ve. Va a guardarme este taladro allá. ¿Y para que deje eso ahí, ve patrón? Como que aquí la mesita es para hacer... Hasta pegar. Con el taladro ahí. Sí. Ahí se pone a limpiar la cocina, arregla todo aquí y después va a arreglar el trajo, oiga. Vaya, ella va a limpiar la cocina y yo voy a ir atrás, oiga. ¿Qué puede ir a guardar eso? Qué mierda. Y ya no salió del guacal, como dicen. No, hombre, si ahora solo con el teléfono pasa, imagínate, va a quebrar ese teléfono solo pasando ahí en él, encima. Opa, amado, que pase en el sillón acostada con el teléfono, viendo el teléfono. Ah, viéndolo. Pero solo por verlo, no lo enciende ni nada. Mira, ve, y fíjate que el televisor que está allá, yo le dije que lo arreglar, que lo bajara y que lo limpiara. ¿Y que no lo hizo? No, y nosotros vemos teléfono, o sea, apagado, pero lo vemos porque no sabemos cómo se hace. Pues sí, pero esta pedronila. No, yo creo que deberías de hablar con ella porque de verdad que me amas mucho. Es lo que voy a hacer ahorita, ¿no? Sí, anda. Voy a ir a hablar ahí con ella y vamos a las cosas claras ahorita. Y después de eso, se lo bajas vos porque quizás me lo puede bajar. Quizás. Bueno, yo voy a ir a hablar con ella. Andame, entonces, yo voy a reírte. Zulma, quería hablar seriamente con usted. Pues... ¿De qué? Sobre lo que acaba de pasar y todos los problemas que se han estado dando aquí, ¿no? Tiene problemas con su esposa. No, pues lo que ella me ha dicho, según entiendo yo, que usted no quiere hacer ya las cosas de aquí de la casa, o sea, quiere que todo le ayude a ella, pues. Pero, ¿y quién es la doña aquí? Es ella. Pues ella me va a apurecer. O sea, ella tiene que aprender también a ser ordenada también. Lo que pasa es que ella quiere que esté limpiada todo el chiquero que hace siempre. Pero es que... Para que aprenda, para que... Al principio, al principio no era así, o sea, usted hacía todo bien así. Ya dijo, al principio, pero ¿cuánto tiempo tengo que estar trabajando ya con usted? ¿Más que el mismo sueldo me dan? No, pues sí, pero obviamente habíamos hablado de eso al principio, que usted iba a tener ordenada la casa, le iba a tener haciada, todos, trastes limpios, toditos. Pues sí, vacías, o sí. Pero yo veo que hoy no, o sea, no quiere hacer nada, sino que a ella le dice que lo haga, pues. O sea, como que usted es la patrona, usted le da órdenes a ella. Entonces, pienso que no tiene que hacer así, o cambia y vuelve a ser como era al principio, o lo voy a sentir mucho, pero se va a tener que ir. ¿Yo, mi hermano? Sí, pues sí, porque necesitamos a alguien que... Seguro que quiere que yo me vaya. Yo creo que esté muy seguro, no lo veo muy convencidito de quien quiera que yo me vaya. Más bien, yo creo que usted me está diciendo eso porque también se acuerda. Mire. No, no se acuerda. Eso es muy aparte, o sea, muy personal, pero ya el trabajo es otra cosa. Es trabajo también, mire, que trabaja duro para hacer las cosas, se cansa también uno. Y yo sé que a usted le ha quedado encantadísimo. Yo sé que le gustó. O dígame que no. Mira. Aparte, mire, ella tiene las manitas buenas como para que me ayude. Ella quiere que yo le haga hasta que le ordene la cama. Pues sí, pero es que... Y ella levanta ahí y puede ordenar la cama y todo. Mientras yo hago el desayuno o algo, o sea, dividimos los trabajos. Bueno, mire, yo ya hablé, ya dije lo que va a pasar. O cambia, o lo siento mucho y se va a tener que ir. Así que... Yo creo que hay alguien como yo que le aguante todo. Bueno, yo ya dije, esa es mi decisión, así que piénsalo bien. Según usted, no voy a ir. Ya estuve, ya hablé con ella. ¿Ya estuvo? Sí, este, me voy a ir a ver lo de la tele ahorita. Ah, vale. Ajá, y ahí después te cuento lo que hablamos, todo lo que pasó. Va a irme contando. ¿Lo viste? Sí. Va, pues, ahí, este, vengo otro rato. Va, mami. Salud, pal. Va, mami. Sí, está bien chupo aquí. Yo creo que sí voy a limpiar, voy a hacer casa a esta patroncita. ¿Y qué estás haciendo? Sí, tan temprano. Yo te he dicho que no vengas tan temprano porque eres mi marido a visitar. Pues sí, pero, o sea... Ya te había visto, entonces yo quería venir a verte. Sí, pero no, está ahora. Hola patrona. Hola muchísimo. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? Bien, también. Yo estoy bien. Algo cansada de hacer un oficio en la casa. Ah, sí, este, sí. Sí. Pues sí, entonces, va a querer los lorocos o no? Sí, sí, está ahí. Ah, lorocos ven. Ajá. Ah, pues, ahí me trae uno, me pase la soquita que le dije yo, la soquita del pollo. Sí, sí, este, él está bien. Ajá. Ajá. Sí, este, yo soy ahí que vendo los lorocos. Ajá. Ajá. Entonces, ahí me los trae y después hablamos. Sí, sí, sí. Va ahí, Alan, después. Sí, sí, va. Sí, sí, va. Salud. Salud, muchacho. ¿Qué habías haciendo? ¿No estabas haciendo la limpieza? O qué, Alan, pero vi una guía rara, dije, no sé, que algo malo le pase a mi patroncita y, mira, no le vas a decir nada de lo, que lo vise a él aquí, o sea, a, a, ya sabés. O sea, que vende los lorocos. Sí, vende los lorocos, pero vende otras cosas también. Ajá, entonces. Nada. Sí. Ah, mira, no, lo que este creció. Con razón ya no le compra nada al patrón a usted, va, porque a alguien ajeno le van a comprar. Sí, no le vas a decir nada, o sea, vos sabés de que nosotros hemos mantenido aquí en la casa y a pesar de que aguantamos que no haces nada y todo eso, o sea, ni siquiera lavas la ropa y, o sea, y tenés que aguantar. Ahí depende de usted también, porque mira, el patrón hoy me dijo que me iba a echar y que porque yo no hacía nada y que no sé qué, entonces. Ahí depende de usted. No, ¿cómo vas a creer? No, que te va a echar. No, él no más habla. Háblese con él porque yo, si no, voy a hablar yo con él antes. Ah, no, no, no te preocupes, yo voy a hablar con él, no hay problema por eso. Porque usted sabe que nadie, no va a encontrar otra persona conmigo. Sí, oiga. ¿Hablas a la limpieza? Ajá, ahorita voy a empezar. Ajá. Venga, ayúdame, mejor. Así ahorita. Bueno, yo creo que desde hoy dije algo, ¿verdad? Y tomé una decisión ya y creo que te me vas ir yendo y agarras tus cositas y pues creo que tu tiempo aquí terminó. ¿Estoy hablando contigo? Ay, yo pensé que... no estaba en la doña ahí. No. Ah, mire que mira este tiktok más bueno, eh. Mándeme, mástemela ahí. ¿Te lo mando? Sí. No, ya estoy hablando en serio, estoy hablando en serio. Ya ahorita agarras tus cosas y te me vas ya ahorita, por favor. ¿Para dónde? Pues para tu casa, para donde quieras agarrar, pero... pues aquí ya... ¿Estás seguro de eso? Más que seguro, ya tomé la decisión ya. Pues no le crea mucho. ¿Tú has que seguir viendo tiktok? Ahorita se lo mando, tiktok. What? Mire, en serio. No creo que usted quiera. En serio, ahorita agarra las cosas y se me va. ¿Qué está pasando? No, que esta mujer ahí viendo tiktok ahí en la silla, ve, sentada. Ya hice lo que me mandaste, sí. Ah, vale, vale, está bien. ¿Cómo así? Es que nos repartimos los trabajos. Ah, sí. O sea, yo le voy a ayudar a ella, ¿verdad? Tan linda. No, no te preocupes, amor. Este... Mira, mire pues. Todo bien, todo tranquilo, cheve. Todo cheve, cheve, dijo Kelva. Somos amigas. No, ¿cómo la vas a correr? O sea, si tiene años de trabajar con nosotros. Pero si vos fuiste la que me dijiste que es la... Una mujer fiel, que le hace así, para lo que otra no la va a hacer. Y pues, no, acuérdate que nadie quiere trabajar hoy con nosotros. O sea, no hay muchacha para trabajar, pues. Ah, sí. Y entonces ella nos ha aguantado muchas cosas a nosotros, ¿verdad? Y, ay, no te preocupes por el oficio, yo le ayudo. No, no te preocupes, me voy a ir a gozar, sigan, porque ya me duele. Sí, anda, hija, no te preocupes, anda constante, tranquilizate, relajate. Bueno, ¿y qué es ese cambio con la Petronil Excelsa? ¿Qué pasó? No, amor, es que mira, yo me he puesto a pensar de que si yo trabajar así como ella, o sea, es algo súper difícil, ¿verdad? Uno estar haciendo una cosa. Bueno, yo no sé entonces, ay, pero vos. Y sabes que he pensado subirle el sueldo también. ¿También? Sí, también. ¿Pero si vos vas a estar trabajando también? Sí, pero yo como también, o sea, paso aquí en la casa. Mira, pero si lo subís mucho, ¿no lo va a alcanzar? No, vos le vas a pagar, no te preocupes de tu trabajo. ¿Yo? Sí, vos. ¿Pero podemos buscar algo otra? No, amor, es que mira, no hay nadie mejor como esta muchacha, o sea, no podemos generarle confianza a otra persona que va a venir de un día para otro, en cambio ella tiene tiempo de trabajar. Ella lo ha dicho, confianza patron, usted sabe que no hay nadie, nadie más va a hacer todo lo que yo les he hecho y todo lo que les he aguantado. Ajá, sí. Así que confíen. Sí. Tú eres profundo. No te preocupes por esas cosas, amor, es normal. Mira, yo... Mira, ¿sabes qué? Ya voy a ir a trapear con mi familia. Mira, dime. Mira, dime. Mira, mandrila, vení para acá. Mira. Mira.